Tremenda sorpresa la que se llevó un vecino de la colonia Ciudad Granja esta mañana cuando al ir pasando por la calle Calzada de los Cedros, casi al cruce con cipreses, se percató de la presencia de una persona tirada en la vía pública. Al arribo de la policía de Zapopan se percatan que se trata de un hombre con huellas de violencia presentando lesiones y restos de sangre en la cabeza envuelto en una luna blanca, quienes por protocolo llamaron a la unidad de emergencias médicas los cuales corroboran el deceso. De este caso no hay testigos que den referencia alguna de lo sucedido. La zona fue acordonada en espera de que el servicio médico forense arribe al lugar para llevar a cargo el peritaje conducente y el levantamiento del cuerpo. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado.